Para mamá, regalos para toda la vida. Estamos en Jade Joyería en el Shopping La Paz con Sim. ¿Cómo andás, Sim? ¿Todo bien? Bien, súper contenta de recibirlas nuevamente, como siempre. Bueno, se viene el Día de la Madre, recargadísimo. Por supuesto, con un montón de opciones, regalos lindos, novedosos, divertidos y súper opciones para regalarle una súper mamá. Tal cual, tal cual. ¿Está bueno el Día de la Madre por ahí para juntarte con tus hermanos y pensar en un lindo regalo? Exacto, sí. Hay un montón de opciones que están buenas a veces a regalarlas en conjunto porque representan a todos los hijos, no a uno solo. Tal cual. Hay opciones que son específicamente para mamá y que representan a mamá, ¿no? Como los hijos en los dijes y demás. Exacto, sí. Los anillitos con los niños o las medallitas, por ejemplo, que van los hijos, los nombres grabados o las fechas de nacimiento. O algo en particular que represente a cada hijo, que eso también está bueno. Está bueno. Está bueno pensarlo así. Y el reloj que siempre es como súper protagonista. Por supuesto. Toda mamá necesita algún reloj canchero, algo para hacer deporte, algo lindo, algo delicado, algo de la nueva temporada que hay cosas hermosas, con dorado, con rosé, con mucho cubic engarzado y promociones increíbles, como siempre. Como siempre. Las pulseras también me encantan, que vienen como acompañando el reloj y los anillos, obvio. Por supuesto. Hay unas pulseras muy lindas con cristales, que son un sueño. Y después hay pulseras esclavas, esclavas que se pueden grabar o esclavas que se pueden hacer caladitas también, que hay un montón de modelos divinos. Muy bueno. Bueno, Zin, dijiste promociones y no es menor, ¿no? Es un detalle. Siempre ayudan las promos. Por supuesto. Más para regalos que son así tan importantes, que quizás podemos financiarlos, buscarle la vuelta. Siempre hay cuotas sin recargo. Hay algunas líneas de relojes que tienen descuento y cuotas también, así que no se lo pueden perder. Y para esa mamá que está estresada, que necesita un mimo especial, también hay, ¿no? Por supuesto, porque es un año complicado, así que queremos regalarles unos lindos masajes para que puedan descontracturarse, para pasarla lindo y para que sea su momento. ¿Cómo tengo que hacer para acceder al voucher? Con cualquier compra mayor a 3.000 pesos le regalamos un voucher para mamá. ¡Espectacular! O sea, con tu compra mayor a 3.000 pesos ya tenés el voucher de masajes. Exacto, por supuesto. Muy bueno, me encantó. Y además hay promociones especiales, 40% en Timex, ¿no? Y siempre descuentazos. Exacto, por supuesto. En Reebok también tenemos 20% de descuento y 6 cuotas sin recargo. En Citizen, 12 cuotas sin recargo. Y consulten en nuestras redes que hay un montón de promos y un montón de opciones. Me encanta, Sin. Muchísimas gracias y feliz Día de la Madre. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!